Queridos amigos de las plumas fuentes, de las plumas de caligrafía, hoy día tenemos un set, un juego de la fábrica online, una tienda de Alemania que hace plumas fuentes muy buenas, pero no mucho, no muy caros. Ese es su nuevo set y también vamos a ver estos plumas fuentes normales. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un estuche para la pluma y tres tipos de punta, estos 1.4, 1.8 aquí y 0.8 a la escuela. En este momento viene con una pila para cualquier plumas fuentes. En este parte es la estándar y la otra es para, plumas fuentes tipo LAMI. Y ahora un ejemplo de un ejemplo, tenemos el 1.4, y puedes ver que la distinción entre las largas y las largas las largas es extra ordinario. Este es el 1.4 nip. es un ejemplo. Muy bien. $0.8. This is more for normal writing, the line is a little bit narrower. Widest pen, the 1.8 mm nip, also very nice. This is another set, this one comes with two fountain pens with normal nips. You can see this immediately, as you can see, these ones have this iridium point. This is for everyday writing, the other ones are for calligraphy. Here we have also the online calligraphy set. This is really a very good thing. Here is another set, this is perfect. Here is a normal online fullfederheil. Here we go. Here we go. Here we go.